Música Nosotros nos encargamos y somos líderes de la producción y comercialización de snacks o pasabocas en Colombia. También llegamos a muchos países en el mundo y tenemos marcas reconocidas como Superricas y Todo Rico. Tenemos ya 56 años en el mercado donde nuestra misión es tener consumidores felices. Nuestro propósito es crear momentos de felicidad en nuestros consumidores. Con alimentos saludables. Comerciales Ricos antes de Sal, Business, One y Beas tenía un desarrollo totalmente a la medida. Era un desarrollo personalizado. ¿Esto qué significaba? Pues que constantemente teníamos que tener un equipo de trabajo especializado para hacer un mantenimiento de la herramienta. Adicionalmente a esto, los procesos pues básicamente no estaban en tiempo real. Teníamos que contar con un equipo de trabajo para hacer procesamiento de información. La integración entre los diferentes módulos, logística, ventas, contabilidad, financiera, pues no se daba. ¿Qué significaba eso? Que teníamos diferentes cifras dependiendo de las unidades. Todo esto pues conlleva a que tengamos información errónea, información que no está a tiempo. No podemos tomar unas decisiones pues adecuadas en el momento que se requería. Por ende pues esto básicamente no nos permitía seguir evolucionando. Dentro del proceso de implementación que nosotros tuvimos, de las mejores cosas o las cosas a resaltar, fue la integración de todo el proceso productivo a la parte del sistema. Beas nos permitió tener información de la producción a través de las órdenes de trabajo que no teníamos antes con nuestro sistema personalizado. También logramos una optimización importante en los procesos logísticos. Facturación en tiempo real, que no tuviéramos novedades, que los inventarios estuvieran en tiempo real, que la información de ventas estuviera al día y en el momento en que debía ser. También digamos que empezamos a tener reducción de tiempos en los procesamientos y en la agilización de la información. Empezamos a tener mejores reportes, reportes a disposición de los usuarios. La información financiera logramos tenerla al segundo o tercer día, después de que finalizaba el mes antes. Nos durábamos alrededor de 15 días para poder tener estos informes. También empezamos a implementar un tema de múltiples centros de costo y esto nos permitió un mayor detalle en la información de costos, una reducción importante en procesos manuales y un mayor detalle para que las diferentes gerencias tomaran buenas decisiones. La rapidez en los reportes también hacia las diferentes entes del estado, como la DIAN, medios magnéticos, nos ha permitido ser más eficientes, lograr información más rápido y que los usuarios estén trabajando más felices. Es que ahora tenemos una única información y una única verdad. Antes, por nuestro sistema, teníamos diferentes versiones de la realidad. Ahora tenemos una única que nos permite trabajar hacia adelante. Como Estudios Ricos, ha venido creciendo de una manera importante y por ello decidió tomar la opción de adquirir una herramienta de talla mundial. Por eso se decidió por SAP Business One. Todo este proceso de implementación, mejoras y nuevas actualizaciones que nos trae la herramienta acompañada de nuestro partner que ha sido consenso a través del tiempo. Creo que esta ha sido de las mejores decisiones, donde tenemos una herramienta totalmente estandarizada, con nuevas funcionalidades, con procesos que están estandarizados y a medida que vamos implementando esas nuevas funcionalidades, nos están optimizando nuestros procesos. Para esto ha sido muy importante el apoyo de Consensus, pues que siempre nos ha estado ahí colaborando, manteniéndonos al día, nos informa de todas las cosas nuevas que saca SAP, y están investigando constantemente, nos invitan a convenciones, nos invitan a reuniones y eso permite que haya una buena dinámica en los procesos de mejora internos de la compañía. ¡Suscríbete al canal!